Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Hoy es 2 de abril del año 2016, como pueden ver estoy un poquito mojado Estamos en el Club Media Fest, está lloviendo a cántaros allá afuera Casi que no puedo entrar, pero bueno, vamos a ver cómo se pone todo Lo que realmente te recomiendo es que seas tú mismo Es que seas lo más genuino que puedas ser No trates de ser un Rubius, no trates de ser un wherever, no trates de ser un enchufe Sé Daniel Excelente consejo, muchachos, excelente consejo Se llama Cristian Goya, me acuerdo que... Nada, que contenido bueno en Colombia es de Juan Chup Listo, y que no sea algo hablando sobre mí, otra cosa diferente Otra cosa, nada, qué feo, qué forma de llover, nada ¿Qué te parece el evento, bien? El evento bien, yo soy muy friquito, totalmente friquito de esta mierda, entonces aquí estoy ¿Por quién viniste? Vine por Luzo y por Melo Me encanta Melo ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Liliana López ¿Liliana López? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Liliana ¿Linda cámara? Bien, ceguero Buena Gracias ¿Ya viste el video? De madales No, diario ¿Ya viste el de hoy? Amigos, estamos en backstage, ya almorzamos Gracias a toda la organización de Media Fest por habernos dado almuerzo, excelente almuerzo Con Lucas el Mostacho, ya nos tomamos un buen tinto como buenos ancianos después de... Como buenos ancianos tinto Para hacer la digestión, ya ustedes saben, eso es lo que nos enseñaron nuestros papás Así que las buenas tradiciones se continúan, se siguen Y después la siesta, ¿no? Ahorita nos van a ver tiradas ahí Vamos a observar a un fangir desde su ambiente natural El siguiente paso es acercarse y pedirle un... Si no le puedo hablar a una persona normal en un paro, se cree que no puede hablar a esta vieja Es como, ¿usted cree que es posible para mí hablar con la gente tan fácilmente? ¡No! ¿Le parece esta cara? Fácil ¿Le parece que esta es la cara de alguien que pueda hablar con la gente? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¿Preparado? No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada Bueno, ¿cómo le iba a decir? ¿Cómo? ¿Cómo le iba a decir? ¿Cómo? No, iba a ocupar, de pronto le iban a decir, marica ya te tienes que presentar Sí, exactamente Pero en el bar tendrás tu segunda oportunidad, bien Una pausa en este vlog muy importante para contarles algo Hay muchos padres de familia que asistieron hoy a este Club Media Fest Muchos de esos padres están aguantando algo que seguramente no les agrada Estoy muy seguro de eso, así que chicos, sean muy agradecidos con sus padres Sus padres hacen esfuerzos enormes para darle gusto a ustedes en lo que quieran Consideración, muchachos, pónganse la mano en el considere Mándale un saludo a la gente de mi canal de YouTube Que bueno, que me parece un total cliché decirlo y mandale saludos a mi gente en mi canal Pero dígales algo hermano Un saludo a la gente de su canal Un abrazo, un abrazo, mucha fuerza Bien, excelente Excelente, un buen mensaje hubiera sido, hubiera esperado un buen mensaje de ti como Fumen de buena calidad, no fumen pasto loco, pero me has decepcionado Es que no me ha dicho que le envíe un mensaje Un mensaje, por favor Cámbiense de canal, busquen otro Oiga, excelente consejo, no, excelente Si es ser fan, ser fan es, ser fan es sacrificio, muchachos Ser fan, ser fan es sacrificio, ser fan es, el fan todo lo puede, el fan todo lo soporta Persona más sacrificada que el fan, no, no lo hay, no lo hay Pero ojo, rápido, tienes poco tiempo 30 segundos, va Me voy del lugar ¿Qué te iniciaste? ¿Qué te motivó? ¿Cuál fue tu primer equipo? ¿Quién? ¿Qué es lo que me motivó? Muchos empezamos así Siendo despachados, sin trabajo, sin nada De siempre A veces mucha gente le ha miedo hablar de ciertas cosas, expresarse Era un comunicador social, que no era actor Y yo decía, bueno, si yo soy actor, ¿por qué no puedo hacer lo mismo? Alguna vez se tenía una tuza y no se me dio vida Uy, qué buena Opa, es acosado por fans ¿Cómo estás, Dani? Bien ¿Cómo te va? Fuimos invitados a un panel que me parece a mí muy importante Un panel referente a la paz Y a cómo podemos reconstruir a todas las víctimas de nuestro país Víctimas de la guerra de nuestro país Hay muchos youtubers esperando a que empiece el panel Todavía no ha empezado Llevamos ya un ratito esperando Esperemos que empiece rápido Pero le tenemos fe al panel, eso sí Que lo grabó Que lo grabó Foto de portada Esa va a ser la de portada Esa es la miniatura del video Y se va a titular youtubers locos en el media fest Tubers drogadictos en el eso Dale, dilo, dilo ¿Ya? Sí Dilo, 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 dilo Hopa Diga Hopa Hopa Bien, Hopa Hopa Más duro Hopa Otra vez Diego Hopa Hopo Oye, sí, la tiene clara Oye, sí Oye, sí No, vas mejorando No, vas mejorando, Julio, vas mejorando Sí, sí Hola Claro Yo, yo, yo Amigos estoy cansado, que parijar tan brava, Dios mío huevón, no puede ser, y ahora desaparezco. Amigos estoy cansado, que parijar tan brava. Amigos estoy cansado, que parijar tan brava.